¡Hola Gamers! Hoy vamos a ver las magias de Castlevania Symphony of the Night estos hechizos que nos permiten hacer desde el comienzo del juego solamente que había que estarlos ganando con información de la biblioteca y pues ahora sí que a veces te salían de churro y pues esto hacía que al lograrlos se fueran a una lista que tenías en el menú una lista llamada magias, pero hoy les voy a enseñar a hacer cada uno de los hechizos sin necesidad de estarlos buscando ni nada simplemente los van a realizar y estos ya se quedarán con ustedes esto funcionará con la mayoría de los hechizos, solamente hay tres hechizos con los que no se puede hacer estos ya que estos requieren tener una transformación especial o en su caso traer a un familiar especial para realizarlos entonces comenzamos Dark Metamorphosis Dark Metamorphosis es un hechizo que nos dará un aura roja y esto hará que todos los enemigos que sangren si los dañamos no subirá 8 de vida cuando recibamos la sangre así que si es un buen chorro de sangre no se estará subiendo de a 8 esto es un hechizo que te puede sacar de muchos muchos problemas y este se realiza con la secuencia que ven ahora mismo Hellfire es tal vez el hechizo más sencillo, este a veces nos sale de churro este se hace arriba, abajo y media u hacia adelante haciéndolo de una forma muy rápida en este haremos ese poder tan clásico de Drácula de envolvernos en un aura de fuego la cual nos hace invencibles por ese momento y podemos lanzar ya sea las bolas de poder de fuego de Drácula esto dejando presionado el botón hacia arriba mientras ahora si que carga el hechizo o podemos simplemente lanzar tres pequeñas bolas de fuego tres proyectiles de fuego si no hacemos otra cosa este es tal vez el mejor de todos los hechizos que podemos tener en este juego ya que este roba una cantidad de vida exagerada a todos los enemigos que se encuentran en la pantalla y es un hechizo de multi objetivo se le puede hacer a los jefes, se le puede hacer a todo monstruo que aparezca inclusive en la segunda vuelta del juego hay unas calaveras de piedra a las que se le podemos hacer y esto también nos rellenara la vida es un hechizo para acabar con quien sea y es tal vez el más complicado de realizar o de los más complicados pero con un poco de práctica lo podemos dominar recordemos siempre que tiene que ser de una manera rápida la secuencia invocar al espíritu este es uno de los hechizos que también puede ser sirve bastante cuando recién comienzas el juego es un hechizo fácil de realizar es simplemente seguir la cruz atrás adelante abajo arriba hacer esta combinación rápida con el botón de golpe y esto invocar un pequeño fantasma el cual dañará a nuestros enemigos en realidad parece simple pero es también sirve bastante sobre todo cuando ya no traes mucha vida y no puedes enfrentar cuerpo a cuerpo tetra spirit este es una evolución del summon spirit este lanzará 5 espíritus en lugar de lanzar solamente uno es un poquito más difícil de hacer y como ven la secuencia está marcada con una flecha roja esto significa que tendremos que aguantar el hechizo un segundo tendremos que apretar esta flecha es decir vamos a dejar hacia arriba apretado un segundo y después realizar la secuencia y apretar el botón de golpe los siguientes hechizos como les dije son especializados hay que contar con las transformaciones que se requieren para que salgan este hace que nuestro lobo ataque con una embestida y esto es muy sencillo de hacer se hace como una media U hacia adelante y el botón de golpe y el lobo hará una pequeña carrera con la que dañará a los enemigos Wingsmash Wingsmash es uno de los hechizos complicados del juego pero con práctica lograrás dominarlo y es complicado ya que cuando lo adquirimos no se nos dice bien como hacerlo nos aparecen unas interrogaciones que no nos dice como realizar bien el hechizo pero yo les diré como se hace en el Playstation será con el botón X y en el Xbox será con el botón A este lo dejaremos apretado y esto hace que nuestro murciélago esté se quede parado estático vamos a dejarlo apretado y vamos a realizar la secuencia y al final volveremos a apretarlo y esto hará que nuestro murciélago haga un recorrido en el cual destruirá todo lo que pase frente a él o lo dañará bastante este como lo dije es una secuencia medio complicada porque es como una U para atrás y luego una U para adelante hay que practicarla bastante para que salga bien pero después te ayudará bastante sobre todo a recorrer el mapa de una manera más segura y de una manera más rápida Sword Brothers Sword Brothers es un hechizo que podremos realizar cuando tengamos el familiar de la espada ya en su última evolución es decir ya cuando se vuelve esta espada grande flotante y Sword Brothers será uno de los hechizos que nos servirá tanto para hacer el bug en la versión original para tener el dinero infinito de hecho aquí les dejo en la tarjeta del video ese video para que lo vean de dinero infinito en Casa Ubeña así como para dañar a todos los enemigos de la zona como ven tiene una flecha roja refiriéndose a que vamos a dejar un segundo presionado hacia arriba entonces es media U hacia adelante dejando apretado hacia arriba y rápidamente hacia abajo con el botón de golpe y se verá una animación en la que la espada viene hacia en medio de la pantalla hace un resplandor y un pequeño gráfico y esto matará a los enemigos de la zona y pues estos fueron todos los hechizos de Castlevania Symphony of the Night espero que les haya gustado los veo el próximo video adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!